¿Estamos listos? Señores concejales, señora secretaria, señora interventora, público asistente, buenos días a todos. Vamos a dar comienzo al pleno ordinario, primer pleno del año 2013, pleno ordinario del mes de enero. Por favor, señora secretaria, primer asunto del orden del día. Buenos días. El primer asunto, 1.13, secretaria, aprobación en su caso del acta que celebró este pleno el día 29 de noviembre de 2012. ¿Alguna observación al acta? ¿Nas observaciones? Pues la aprobamos por asentimiento. El segundo asunto. El siguiente asunto es el otro acta. Este corresponde al mes de febrero. Fue el día 5 de diciembre de 2012. Bueno, sí. ¿Alguna observación al acta? Ninguna observación. La aprobamos también. El siguiente asunto. Ya pasamos con los asuntos propios del orden del día. Siguiente asunto, señora secretaria. El primer es de urbanismo. Es un dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo sobre recepción de las obras del sector Adelfillas. El dictamen de la Comisión corresponde al día 22 de enero de 2013. Se examinó el expediente donde consta el informe jurídico que es el fundamento del dictamen y, por lo tanto, de la propuesta de acuerdo. Los informes técnicos y jurídicos son favorables, con algunas observaciones, y la Comisión le propone a este Pleno, con los votos a favor del Grupo Municipal Partido Popular, absteniéndose Izquierda Unida, UPyD, la Comisión propone a este Pleno que se recepcionen las obras de urbanización del sector Adelfillas, procediéndose seguidamente a levantar el acta de devolver los avales presentados en garantía de la correcta urbanización, tal y como dispone el artículo 135 de la Ley del Suelo. A partir de entonces va a comenzar un plazo de garantía que se fija por la Comisión de Urbanismo en dos años. Le comunicaremos a la Junta de Compensación del sector que debe iniciar los trámites para transformarse en entidad urbanística de conservación, siempre que con anterioridad no haya resultado aprobada la modificación de plan general que está tramitando este ayuntamiento, por la que se asumiría directamente el mantenimiento y conservación de la urbanización. En todo caso, para garantizar las obras durante el plazo de dos años que se ha fijado como plazo de garantía, han de constituir un aval por importe equivalente al 10% del presupuesto del proyecto de urbanización ejecutada. Esta es la propuesta de acuerdo que se trae a Pleno. Muy bien, pues para su defensa, señora concejala de Urbanismo, tenga la palabra. Buenos días, gracias, señor alcalde, señoras concejalas y concejales, secretaria general, interventora, agente que nos acompaña y público que también está hoy aquí en el Pleno. Pues efectivamente traemos este punto que consiste en la recepción de uno de los sectores, concretamente el sector de Adelfilla, a recepcionar su urbanización, ha habido cuenta de que el expediente consideramos que ya está completo con todos sus informes favorables y que está en una situación idónea para ser recepcionadas las mismas. No obstante, como bien ha dicho la secretaria, en los acuerdos que se proponen está el recepcionar con un plazo de garantía de dos años, que nos permita tener ese periodo como colchón para subsanar cualquier incidencia o subsanar cualquier incidencia que pueda ocurrir. Asimismo, como un 10% del importe total de lo que es el coste de la urbanización, también para tener esa cuantía como garante económico ante cualquier eventualidad que pudiera surgir que se solicitara a la Junta y no se hiciera cargo de esas peticiones. En ese sentido, existe, aunque he dicho que los informes son favorables, hay algunos matices que recogen los técnicos y que son cuantificados. En ese sentido, si no fueran subsanados por parte de la entidad, pues nos veríamos a ejecutar por el importe que se retiene de ese 10%, que no es cuantía pequeña, pues es un aval que asciende a 672.138 euros, concretamente, pues el 10% de la totalidad del coste de la urbanización. Como primera intervención, de momento, nada más. Espero que voten dicha recepción todos los grupos a favor. Gracias. Muchas gracias por los grupos políticos, por orden. UPEID tiene la palabra. Muchas gracias y buenos días a todos los presentes. Desde UPEID estamos a favor de que se recepcionen por este ayuntamiento la sobre-reurbanización del sector sub-4 de las Adelfillas, aunque la Junta de Compensación deberá proceder, como usted ha dicho, al desbroce y limpieza de la calleja de la Dehesa, también algunas parcelas, tanto públicas como privadas, y además de la vía pública, se retiren escombros y material. Igualmente, deberá jardinarse la parte proporcional de las gorietas colindantes con otros sectores. Asimismo, la Junta de Compensación deberá proceder al arreglo de los blandones existentes en la calleja de la Dehesa y posterior refuerzo del firme de la mitad de la calzada. Eso ya está todo aclarado en la comisión. Con lo cual, deberán subsanarse en el periodo de garantía de dos años todas estas incidencias. Este ayuntamiento se debe comprometer a inspeccionar y a examinar cualquier anomalía posible que pueda darse en las sub-4 de las Adelfillas. Y, como ha dicho la concejal de urbanismo, en caso de que la Junta de Compensación no proceda al arreglo de dichas deficiencias en el tiempo y plazo de dos años, con el aval que se constituyó por el equivalente al 10% del presupuesto del proyecto de urbanización, se proceda al arreglo de los desperfectos. Desde luego, desde UPyD, todos los informes son favorables. No tenemos ninguna alegación al respecto y estamos de acuerdo que es preferible que se excepcione por el ayuntamiento antes que se haga una organización de mantenimiento. Con lo cual, UPyD va a votar a favor. Nada más. Muchas gracias. Izquierda Unida. Señor García, tiene la palabra. Gracias, señor alcalde. Buenos días. Bueno, en primer lugar, sí quiero dejar claro que este asunto viene aquí, ya vino en noviembre, que a propuesta de Izquierda Unida se quedó pendiente para que se aportaran nuevos informes, nuevos informes que se han aportado, y que claramente venía a darnos la razón. Es más, los informes son más negativos que eran entonces. Quiere decir, se han sacado más faltas que entonces había. Por lo cual, viene a darnos la razón. Pero lo curioso es que, si entonces no estaba para ser recepcionada, nosotros entendemos que aún está sin posibilidad de ser recepcionada, por mucho que los informes al final terminen concluyendo que las deficiencias que existen no son muy cuantiosas o muy importantes para que sí sean recepcionadas. Nosotros entendemos que la Junta de Compensación, la que tiene que llegar a cabo y no la posterior, entidad urbanística colaborada de la conservación, si es que se llega a crear en alguna vez o en algún momento. Tenemos que decir una cosa muy clara. Vamos a ver, si las incidencias que nos están diciendo los informes no son tan importantes, ¿por qué no se solucionan? ¿Cuál es la intención que tiene la Junta de Compensación de solucionar lo del baldón en la calleja de la Resa que desde noviembre que vino al Pleno a la hora que vuelve a venir no han hecho nada? No hay intención ninguna. Nosotros entendemos que la superación ha de recepcionar por apuntamiento ya. O sea, que una vez que estén terminadas y los informes sean positivos totalmente, se recepciona al día siguiente y al día siguiente quiere decirse que el apuntamiento se debe de comprometer a conservar, a limpiar y a mantener decentemente todo aquello porque ya hay vecinos viviendo, porque curiosamente también se da la licencia de primera ocupación previo a que esté recepcionada la organización aunque nada más sea parcialmente si es que hay motivo para ello. Pero como damos licencia de primera ocupación entendemos que los vecinos deben de vivir en las mejores condiciones posibles. Dicho esto, señora concejala, ¿por qué no se solucionan los problemas que hay si son nimios y no hay tanto problema? O sea, ¿cuál es el problema para poderlo solucionar? No nos llega a nosotros cuál es el motivo para no solucionarlo. Entonces, lo único que vemos es la única intención de que sean recepcionadas estas organizaciones para que devolvamos el aval. Y yo entiendo que los intereses privados miren por sus intereses evidentemente cuantos antes tengan el aval antes dejan de tener gastos por tener ese aval en este ayuntamiento. Usted me va a decir que seguramente tenemos aval suficiente con el 10% de la organización y yo le digo que tiene razón que tenemos aval suficiente. O sea, lo que estamos aquí tratando no es de recepcionar la organización para que los vecinos que viven allí vivan mejor. No, no estamos tratando eso. Estamos tratando de pasar la pelota a la Junta de Compensación ya sea como Junta de Compensación o como entidad urbanística de colaboración de conservación de la organización y nuestros problemas y nuestras obligaciones diferirlas ahí. No, mire usted, nosotros entendemos que no es así y lo sabe de siempre y eso lo estamos diciendo de siempre. Entonces, lo que queremos es que la organización esté terminada para ser recepcionada. Quiere decir, que los informes nos digan que no hay ningún problema, no que existen problemas que lo solucionarán. Y mire usted, el plazo de garantía yo quiero que coste en esos dos años a partir de que la organización está terminada para ser recepcionada sin más incidencias. Ninguna. Eso es lo que nuestro grupo está pidiendo. Pero no en esta recepción, lo sabe que lo estamos haciendo en todas porque es el criterio que seguimos siempre. Entonces, en esta tenemos la suerte de que no hay tantos problemas. No son los problemas mayores o de una envergadura económicamente muy importante. Pero por ese motivo decimos ¿por qué no se hace? Yo me he molestado en darme vueltas por allí y últimamente, claro, evidentemente, cuando venía la otra recepción y cuando ha venido esta, este pleno, me he pasado por allí. Lo he paseado, bien paseado. He visto cómo está todo aquello. Y tengo que decirle que no voy a decir que lo importante de la organización esté mal porque no es así. Pero, mire, a mí me da pena ver cómo están las parcelas municipales y cómo están las parcelas no municipales de descombros de obra, ya sean de la propia obra de la organización o de las obras colindantes que hay de edificación que se han llevado a cabo. A mí eso no me parece bien. Yo no quiero que se dé una licencia de primera ocupación sin que el arquitecto, o sea, sin que un técnico municipal visite y diga oiga, usted antes de dárselo tiene que limpiarme esto y me lo tiene que dejar taluzado de esta manera y de esta manera como sea correcto hacerlo. No, no, se dan y punto y no se miran. Eso no me parece correcto. No me parece correcto. Si quiere yo me paseo con usted y le digo dónde, de qué estoy hablando. Pero es más, no se lo digo yo. Ya el informe de su técnico municipal y le digo quién, que es la inspectora de obras que tenemos, se lo está diciendo en un nuevo informe que antes no existía en noviembre. Se lo está diciendo igual que se lo digo yo ahora. Y además, certifico que es verdad lo que dice ahí el informe. Entonces, pues no entendemos por qué pasan estas cosas. Límpienlo. Si es que limpiarlo es mandar una máquina dos días y un camión. Eso no es costoso. ¿Por qué no se hace? Usted sabe como yo que hay zonas donde la importancia de lo fallido en lo plantado es si es seria y no es cuantiosa. Es tener voluntad de cambiarlo. No hay voluntad de cambiarlo. Y tiene usted razón. Al cabo de los dos años, una vez recepcionada hoy, que se va a recepcionar con los votos suyos, aunque nada más sea, estoy seguro, a partir de que levanten el acta de cómo está, que sí queremos tener conocimiento de ese acta, ya se lo digo, para ver qué es lo que tienen que resolver en el futuro, pues en teoría en esos dos años de garantía se tendrán que solucionar. Pero es que la garantía no es para eso. La garantía es para una vez terminado todo, si pasa algo que falla, que va mal, que no hemos detectado, esa garantía se cumpla. Pero si ya partimos de que la garantía es con algo mal hecho, pues ya me contará usted. O sea, es que no es así. Es que sinceramente entendemos que ha de ser de la otra manera. Yo sé que esto va a salir adelante y no hay ningún problema en que salga adelante. Pero ya acuérdese de lo que le estamos diciendo de estos sitios para que lo tengan en cuenta, porque cuando lo recepcionen, cuando se termine la garantía, lo miraremos. Y a mí me molestaría mucho que tuviéramos que echar mano a nosotros a ese aval para terminar lo que no se ha concluido por la Junta de Compensación. Y es más, le repito y le animo de los pasos necesarios para eliminar ya las entidades urbanísticas, colaboradoras de conservación. Y asumamos nuestras responsabilidades. Asumamos nuestras responsabilidades desde el primer momento. Sé que está en ello, pero cuanto antes mejor. Así es, si mirá y quitará las obligaciones que le van a tener la Junta de Compensación en dar unos trámites, en dar unos pasos que también le van a ser costosos, que no van a servir para nada, que ya se lo digo yo. ¿Qué es que no van a servir para nada? Porque no han servido para nada en ninguna otra urbanización, en ningún otro sector. Nosotros somos parte de la Junta de Compensación, tenemos allí propiedades. Le recuerdo que tiene un segundo turno, que puede seguir hablando. Muchas gracias, señor Alcalde, ya lo sabía yo que tenía un segundo turno. Lo que no sabía es que ya había pasado mi tiempo del primer. Ya ha pasado sus seis minutos. Ya termino, muchas gracias. Y como le decía, esas entidades humanísticas de conservación, que también nos incluimos como propietarios del suelo, porque tenemos parte, usted me diga, dígame a mí, cuándo se han reunido y si usted siquiera ha nombrado un representante municipal para asistir a esas entidades humanísticas de conservación, cuando se reunieran. Y me dicen las conclusiones o lo que se ha hecho y los trabajos que han llevado a cabo. Como una aportación personal, no hace falta que me lo diga aquí, porque sé que va a ser imposible o difícil. Pero me gustaría saberlo. Muchas gracias. Por parte del Grupo Socialista tiene la palabra. Sí, buenos días. Esta urbanización tiene, hay modo de ver, dos temas fallidos, importantes. Uno es que la crisis inmobiliaria ha hecho que no se desarrolle las casas, por tanto, siempre va a haber problemas derivados simplemente de la poca densidad de construcción por el momento. Y el segundo, que para mí también es importante, es un fallo que yo considero, a través de los datos que se nos han dado, de gestión interna. El fallo de gestión interna viene porque unos señores que depositan un aval en su momento, hacen una construcción, hacen una urbanización. Y el 28 de junio de 2011, solicitan la recepción. 28 de junio de 2011. Tarda un año en surgir el primer informe del ayuntamiento. Entonces, estamos un año hasta que informe el técnico de medio ambiente y el técnico de obras. Es decir, hemos tenido a estos señores empantanados un año. Da la sensación de que como que el expediente daría la sensación ha podido estar en una estantería. Y ahí pasa a traerse al pleno de noviembre, otros cinco meses más. Ahí se deja sobre la mesa como consecuencia de que se considera que los informes tienen una determinada antigüedad. En este momento, se nos vuelve a traer. Nosotros estamos a favor de la recepción porque, lógicamente, llevan año y medio esperando esto. Es verdad que los técnicos están avalando que se rececione con independencia que hacen observaciones, pero observaciones que yo creo que en parte son consecuencia de ese vacío de la urbanización y por eso dice hay marras y hay otras cosas. El único técnico que cuantifica la reparación de esos pequeños desperfectos, lo dicen todos, se ha dicho por todo el mundo, que son pequeños desperfectos, es el de obras y tiene 31.000 euros. O sea, estamos hablando de que 31.000 euros y luego otros son marras y demás de jardinería y estamos hablando de un aval de 600.000. Es decir, ahí modo de ver no tiene sentido seguir reteniendo un dinero que cuesta a quien lo esté manteniendo cuando tenemos garantías de que se va a hacer. Pero en cualquiera de los casos me importa destacar este tema y reflexionemos sobre ello. Se pidió hace año y medio y la urbanización hace año y medio igual estaba mejor que ahora porque ni había las marras de entonces, etcétera, etcétera. Hemos tardado año y medio, estoy mencionando 28 del 6 de 2011, que hemos tardado un año y medio en contestar, en dar respuesta a esto. Esto es lo que en principio me preocupa. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Señora concejala. Gracias, señor alcalde. Empezaré por la intervención que ha hecho el señor García Serrano. Primero, decirle que si usted pretende que se recepcione una urbanización y que esté impecable, eso es imposible. Eso para empezar. a nosotros, al equipo de gobierno, el que los técnicos nos digan que los informes están ok, que los informes son favorables, nos tranquiliza porque ellos son los primeros que son muy exigentes a la hora de pedir que algo esté bien. Y al decir esto, enlazo con lo que también ha dicho el portavoz del PSOE. desde que se hace una petición de recepción hasta que ellos emiten informe, hay todo un periodo de tiempo de encontrarse con los servicios técnicos de dicha junta de compensación para observar, presentarse allí, detectar todo lo que esté mal y subsanarlo. Quiero decir que eso no significa que nada se quede en una estantería. Es que he querido hacer un inciso para aclarárselo. Nosotros compaginamos efectivamente las primeras ocupaciones porque así lo permite la ley del suelo y no hay ni un técnico que se permita el lujo de ir a un sitio ver escombros y decir que no los quiten. Otra cosa que sí ocurre porque yo también me pateo la zona igual que se la patea usted es que a veces hay vertido de escombros que ni siquiera es responsable en la propia urbanización sino que vienen de otros sitios y que los tenemos que seguir para que no estén y hemos ido en ocasiones a quitarlos y hemos tenido que decir haces para acercaros por allí porque mirad lo que pasa y no es responsabilidad de esta urbanización. Lo que sí es cierto y por eso nosotros teniendo en el pensamiento a los vecinos lo que sí vemos y sí es cierto que también lo ha apuntado el portavoz socialista es que si estos asuntos se dilatan mucho tiempo esos avales que estos señores tienen les suponen les suponen una carga grandísima y el no liberar y el no poder recepcionarlo supone una cuantía que ellos no pueden destinar a hacer según qué cosas. Quiero decir si vemos que tenemos todos los informes favorables si vemos que tenemos una garantía de dos años si tenemos además un 10% que nos va a permitir ejecutar cualquier pequeña cosita porque lo que viene y usted lo ha dicho son pequeñeces ¿por qué no recepcionar una urbanización donde todo el mundo va a salir beneficiado especialmente los vecinos? Se va a poder liberar esa cuantía el aval que habrá que constituir será mucho menor y esas pequeñeces que a lo mejor porque todos sabemos que en el mundo de la construcción no están para tirar cohetes pues podrán ejecutar esas deficiencias. Así que no se preocupe señor García Serrano que en eso estamos nosotros tanto más concienciados como usted en cuanto a que quiere que se hagan las cosas y que esté todo perfecto para los vecinos y me anima a que dé pasos para que no se tengan que constituir las entidades urbanísticas de conservación pero si es que usted sabe que ha sido este equipo de gobierno quien lo ha propuesto ¿sabe usted que hemos sido nosotros lo que además lo he llevado a una comisión con un informe jurídico porque se le preguntó si era posible y tenía potestad del ayuntamiento y al habernos manifestado que sí hemos dicho que es esa nuestra intención y hemos llevado eso a una comisión para saber qué opinión tenían ustedes y tirar para adelante entonces yo de verdad creo que el expediente está correcto todos los informes son favorables los pequeños matices que siempre van a existir están atados y y es de recibo por el tiempo que se ha dilatado por poder liberar el aval pues porque ya es necesario también recepcionar este sector que y es nuestra nuestra petición que se apruebe con con los votos favorables y al menos los nuestros así serán me había dicho algo más el señor Fernando del Valle de los temas fallidos y la gestión interna pero bueno le he contestado en ese en ese kitkat que he hecho referente a que no se preocupe que no es que se queden encima sino que conlleva una serie de visitas in situ porque si no a veces es complicado si haces un solo requerimiento y no lo contestan bien luego ya no tienes más opciones a veces es mejor ver las cosas in situ y los requerimientos formales hacerlos una vez pasado un cierto periodo de tiempo muchas gracias por el segundo turno señor Montero muchas gracias desde UPyD como ya le hemos dicho vamos a votar a favor pero ya sabe como le he dicho también que este ayuntamiento debe inspeccionar y examinar bien todos los todos los trámites de momento vamos a darle ese voto de confianza de que ustedes van a controlar todo el seguimiento y van a hacer todo como Dios manda porque desde UPyD desde luego ya le dijimos en la comisión de urbanismo que no estábamos de acuerdo con las entidades urbanísticas de conservación o sea está claro porque eso no da buen resultado y al final acaba empeorando más la urbanización en sí lo que sí queremos que la junta de compensación que es evidente se preocupe por arreglar esto y ellos hagan todo lo que tengan que hacer para que quede la urbanización bien y nada más que espero que lo controlen todo bien y no haya ningún problema Muchas gracias señor García Serrano segundo turno Sí, gracias señor alcalde Recuerdo que su tiempo son tres minutos para no tener que volvérselo a recordar Muy amable A partir de ahora ¿no? Vale En primer lugar señora concejala me dice usted que no me preocupe ¿Cómo no me voy a preocupar? ¿Qué pinto yo aquí si no? Si no me preocupo por mis vecinos y por las cuestiones municipales ¿Qué pinto aquí? ¿Me voy a casa? No, no estoy para preocuparme ¿Le guste a usted o no le guste? Yo sé que le incomoda ciertas preocupaciones mías pero es mi trabajo eso téngalo claro Como tarea evidentemente ¿qué hago? Lo mejor que sea o entendemos del grupo municipal y lo que planteamos aquí no es porque a unos señores que también los miro yo les interesa recuperar el aval porque para recuperar el aval cuanto antes mejor quiere decirse busquen ustedes los instrumentos legales para devolverle parcialmente quiere decirse según terminen obra que certifican que ha terminado obra y devuélvalo parcialmente la parte proporcional que corresponda porque usted lo que está haciendo no es devolver el aval porque se va a quedar con el 10% lo que no le está devolviendo el aval y yo soy partidario que le devuelvan según termine la obra para que el aval que vaya quedando no sea el que se le pide antes de comenzar a hacer la urbanización yo creo que eso es más conveniente para ustedes es más ¿le guste o no le guste? es una postura de izquierda nosotros no pretendemos que estos señores pierdan evidentemente si tienen más dinero antes empezarán otras actuaciones urbanísticas y seguramente generen riqueza para este pueblo y ellos podrán trabajar no me lo dervíe no me lo dervíe que no somos así de malos no es verdad mire nosotros estamos aquí para otras cosas y es velar por el interés de la mayoría de nuestros vecinos y entendemos y se lo repito otra vez que aquí hay otras historias que mirar que ustedes no las quieren mirar pero yo lo entiendo también le pedimos por favor cuando levanten acta una vez recepcionado esto como es obligatorio que conste cada pie de árbol fallido o cada macizo que falta porque esté mal cada parte cada parte que no esté correctamente para que se pueda llevar a cabo y se haga que es tarea de la junta de compensación no de lo que usted le está diciendo que se constituya en entidad urbanística de conservación porque esa entidad urbanística de conservación tiene que conservar lo que se encuentra conservar no mejorar es diferente no sé si usted lo entiende o yo lo interpreto por lo menos así luego para que conserven tiene que estar terminado bien que no está y tiene usted toda la razón cuando me dice que parece que yo quiero que esté impecable y que es imposible no quiero que esté impecable quiero que esté bien bien y terminado y le repito han tenido tiempo de sobra suficiente desde noviembre que se pidió la recepción de la intervención para iniciar lo del blandón que va a ser lo más costoso que va a ser lo que más se va a diferir ojalá me equivoque pero ya podía haberse hecho o haberse iniciado y ahora hemos visto un gesto y yo estaría más tranquilo fíjese estaría mucho más tranquilo pues no lo estoy lo lamento pero es así por otro lado nosotros entendemos que una vez que esto se recepcione si las obligaciones ya no van a ser del ayuntamiento del cuidado ni la limpieza ni el mantenimiento y va a ser de la entidad urbanística colaboradora de compensación se les exija mayor cuidado ya que ustedes difieren sus obligaciones en cuanto sobre todo a las limpiezas es una pena ver papeleras llenas y los pies de la papelera lleno de basura todo esparcido por todos lados en la mayoría de las zonas verdes es una pena y eso es obligación de este ayuntamiento de que extienda su contrato de limpieza de vial y también se pasen por esa zona que eso no es mantener la urbanización eso es limpiar que es nuestra obligación y yo le puedo decir que allá hay una persona que está si no todo el día las horas que tenga que estar pues podando aquí recortando aquí cavando allí y he hablado con él y él mismo me dice que es que es mucha tarea lo que hay que hacer aquí se limita a ir haciendo lo que puede vaya concluyendo entiende y eso le pido también que las negociaciones que usted tenga y cuando levanten ese acta exija o pasen periódicamente controles o vayan viéndolo ustedes para que vean si no están las cosas bien y no se va adelantando no dejar a que terminen los dos años de garantía que vamos a tener para ejecutar ese posible aval o esa parte del aval para tener que hacer las obras nosotros o los arreglos nosotros porque damos muy mala imagen teniéndolo mal ya nos pasó en la estación acuérdese y hubo que reponer no sé cuánto ni se sabe vergüenza tenía que darnos a mí me da no sea usted y está pasando lo mismo en la maquinilla o es que no se ha pasado por allí por donde pasa el arroyo pásese también y vea cómo está todo vergüenza me da y otra vez tendrán que volverlo a reponer vergüenza me da por eso es por falta de interés e intención de este equipo de gobierno y se lo digo así de claro y si no no recepciones si no son capaces de mantenerlo o obligar a que se mantengan que no nos lo planten pero si nos lo planten cuídenlo porque la imagen que damos es vergonzosa y yo no quiero dar esa imagen como grupo municipal muy bien ha terminado ya si tiene la palabra el grupo socialista bueno reitero que en consideración a que el sustantivo está adecuadamente hecho por parte de todo el mundo se dice que considero que los fallos y pasará con todo lo que se recepcion es consecuencia simplemente de un fallo en el tema de un fallido en el tema de la construcción que están las urbanizaciones y que están ahí hay mucha urbanización para poca casa por tanto estamos de acuerdo dicho esto reitero lo que he comentado antes en cuanto a las demoras señora concejala lleva usted razón es posible que del 28 de junio al 28 al 14 de junio del año siguiente haya habido negociaciones no tengo por qué dudarlo pero claro si luego me encuentro que el último informe técnico está en julio y todos favorables y lo traen a pleno en noviembre cuando ha habido tres plenos previos debo de pensar que no ha habido esa celeridad que se supone debe tener la administración para que los vecinos reciban adecuadamente el servicio por tanto reitero creo que ha habido una demora en todo el proceso seguramente la obra estaba mejor cuando pidieron la recepción porque no estarían las fallidos de árboles y demás que ahora por tanto sí y digo que lo que me queda después de analizar el expediente es ese detalle de demonios cuánto tiempo nos lleva el contestar muchas gracias muy bien muy amable señora concejal de urbanismo si es último turno muchas gracias señor García Serrano dice me preocupa porque me tengo que preocupar pues usted preocupase lo que lo que necesite y lo que quiera nosotros no estamos preocupados entendemos que este expediente está correcto este expediente ahora está bien creemos que en el conjunto de una urbanización como es esta tan grande de cierta extensión con ese importe de urbanización consideramos que está bien y terminada a salvo de lo que hemos comentado aquí no se preocupe por la limpieza porque si a usted le preocupa la limpieza de que esté aquello perfecto para los vecinos ya se tiene el plan de trabajo para que una vez recepcionado se pueda hacer la limpieza viaria desde ya firmada el acta y no se preocupe tampoco por el tema de que en el acta figure absolutamente todo porque así se hará como se hace en todas las actas y como es conveniente me saca además a colación el tema de la maquinilla pues le digo también a usted le da vergüenza y a mí también me da vergüenza pero es que en el tema de la maquinilla he tenido que exigir a la junta de compensación porque ustedes también podrían ver la junta de compensación pidió que se hiciera una recepción ahí parcial que se le aminorara el aval que lo llevamos a una junta bien pero es que esas cuestiones luego tienes también que estar detrás de ellos para exigir que se hagan como vienen en los acuerdos y cuando no se hace para eso tenemos los avales correspondientes para si ellos no lo hacen ejecutarlo nosotros con lo cual al final vamos a velar por el vecino para que tenga todo su entorno adecuado en la maquinilla concretamente parece ser que ya se han contratado las obras para reponer todas las marras y hacer la limpieza sobre todo en lo que es el cauce porque en la zona de calles si usted se pasa ahora comprobará que la limpieza es mayor aunque también tengo que decirle que he tenido que enviar cartas a todos los propietarios de los solares y que no habiendo hecho caso la mayoría pues a lo mejor tendremos que ejecutar nosotros y luego pues subsidiariamente pedirles el coste pero si ustedes están preocupados por los vecinos nosotros estamos más y entendemos que el expediente que se trae aquí está en perfecto estado para ser aprobado y hacer los seguimientos como nos pedía el grupo socialista y como nos pide también el grupo ID y que es de obligado cumplimiento porque somos responsables estar encima de ello para que todo se cumpla y esté perfecto para que se pueda transitar no solo los vecinos de allí sino todos los vecinos de Colmenar Viejo de momento nada más muchas gracias bien yo quiero ser muy breve pero si quería hacer tres puntualizaciones voy a empezar por por UPID el mensaje que quiero enviar es que es tranquilizador decirles que evidentemente vamos a estar encima de esas deficiencias que ahora mismo están detectadas se van a se van a solucionar para eso queda un aval y desde luego pues estaremos encima para que todo quede perfecto pero evidentemente y ya pasó a contestar a Izquierda Unida y se lo ha dicho muy bien la concejala de urbanismo es que no podemos esperar a que para la recepción esté todo inmaculado y no haya ni en un solar unos escombros porque es que esos escombros te lo echaron el solar una noche en cuanto te descuide o sea eso no afecta a la urbanización estamos hablando de la recepción de una urbanización si los solares están sucios pues serán los dueños los que deban responder de ello tanto si es del ayuntamiento que bueno pues una vez que tengamos con noticia pues procederemos a su limpieza porque somos igual de responsable que el resto de propietarios pero se va a limpiar pero aquí lo fundamental y usted le ha dicho así lo ha reconocido que están los informes bien de los técnicos pues si están bien los informes que a que a que tenemos que esperar señor García no 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 entropezca más la administración de lo lenta que es y de lo que tarda y ya paso a contestar al PSOE evidentemente ha tardado pero también le debo decir al representante del PSOE que una recepción de una urbanización no es un certificado de empadronamiento que se da sobre la marcha o sea una recepción de una urbanización pues lleva sus trámites lleva sus procesos y tarda lo que tenga que tardar o sea no es que evidentemente que a mí y yo soy el más partidario de que sea todo lo más diligente y en eso estoy trabajando de que todo sea lo más rápido pero hay asuntos y procesos en la administración que tienen que llevar sus trámites y que llevan sus tiempos que tampoco se puede uno precipitar y darlo todo rápido de hecho nosotros intentamos darlo casi con dos meses o dos meses antes quisimos hacerlo un poco más rápido porque ya estaban todos los informes y dijimos vamos a concluir usted dijeron que no que querían ver los informes y demás y bueno pues lo respetamos y por eso lo pasamos de noviembre al siguiente pleno que era el de enero cuando lo hemos recepcionado pero yo creo que es el momento de recepcionar la urbanización que la urbanización está razonablemente correcta evidentemente esto es como y siempre cito lo mismo pero es que es como lo decía el doctor Barañón muy claro no hay hombres sanos sino mal explorados o sea es que nos podemos poner a mirar y al final siempre algo encuentras o sea es que siempre algo encuentras nadie yo no encuentro a nadie perfecto o sea si es por eso pero razonablemente y para eso tenemos unos servicios técnicos así lo han dicho con lo cual entendemos que es el momento que en el que debe proceder la recepción de esta urbanización y que va a quedar todo bien y evidentemente nosotros a partir de ahora pues asumiremos su mantenimiento y asumiremos su limpieza y como ya estamos trabajando en ello y estará en las mismas condiciones que está todo que evidentemente nos gustaría a lo mejor que fuera mucho más excelente pero con los medios que tenemos lo hacemos todo lo mejor posible así que ya pasamos a votación no puede usted intervenir que ha intervenido ya yo creo que es el tiempo que ha intervenido ya o sea que se ha accedido yo puedo cerrar yo puedo cerrar bueno pasamos pasamos a votación votos a favor de la recepción votos en contra abstenciones 6 muy bien pues muchas gracias pasamos a siguientes podemos explicar por qué nos abstenemos no puede usted explicar porque no ha habido cambio de voto o sea no podemos hacer muy bien pues voy a dar a usted la palabra siguiente asunto señora secretaria siguiente asunto es el 4 número 413 de este pleno es un tema que ha pasado por comisión de urbanismo es la propuesta de que esta corporación se adhiera al pacto de los alcaldes cuyo objetivo es reducir las emisiones de CO2 y elaborar un plan de acción para la energía sostenible en la comisión informativa celebrada el día 22 de enero la señora García Santos segunda teniente de alcalde explicó en que consistía este pacto de alcaldes se llama así y que nos comprometería como corporación municipal a desarrollar estructuras administrativas adecuadas incluyendo la asignación de recursos humanos para emprender las acciones necesarias a efectos de conseguir los objetivos que se contemplan en esta iniciativa que son mejorar la eficiencia energética utilizar fuentes de energías renovables en nuestro territorio es lo que se denomina el objetivo 2020 20% de aumento de renovables 20% de reducción de consumo de energía y 20% de reducción de emisiones elaboraríamos también un inventario de emisiones de referencia y se presentaría un plan de acción para la energía sostenible además tendríamos que elaborar un informe de seguimiento al menos cada dos años en la comisión Vicente Montero Sanz pregunta si la adhesión a la iniciativa va a suponer algún coste para el ayuntamiento respondiéndosele que en principio las obligaciones que derivan de la adhesión se ejecutarán por medios propios y sólo aquello que no pueda asumir la corporación será externalizado muchas de las actuaciones que se deben realizar como consecuencia de la adhesión a este pacto de los alcaldes vienen exigidas ya por la legislación suficientemente debatido la comisión con los votos favorables del Partido Popular Izquierda Unida y absteniéndose el grupo PID le propone a este pleno que formalice la adhesión de Colmenar Viejo al pacto de los alcaldes asumiendo en su totalidad los compromisos y líneas de actuación que nos permitirán hacer frente a las causas y efectos del cambio climático como primera medida elaborar un inventario de emisiones de referencia como base para el plan de acción para la energía sostenible Muy bien pues para explicar la propuesta señora concejala urbanismo y medio ambiente Gracias de nuevo señor alcalde bien para las personas la mayoría que no estuvieron en la comisión de informativa de urbanismo y medio ambiente donde pude explicarlo les hago un breve resumen de que consiste lo que traemos aquí al pleno la adhesión al pacto de alcaldes el pacto de alcaldes es una iniciativa de la dirección general de energía y transporte de la comisión europea puesta en marcha en el año 2008 y su pretensión pues era reducir las emisiones de CO2 de dióxido de carbono en el 2020 en un 20% en todos los territorios de ámbito europeo para ello lo que se hizo fue crear un movimiento europeo en el que participan autoridades locales y regionales que han asumido el compromiso voluntario de mejorar la eficiencia energética y utilizar fuentes de energía renovable en sus territorios es lo que se denomina el objetivo 2020 con las tres R's 20% de aumento de renovables 20% de reducción del consumo de energía y 20% de reducción de las emisiones de CO2 eso es lo que pretendemos nosotros con este acuerdo adherirnos a este compromiso y trabajar por ello para adherirse al pacto hay que cumplimentar un formulario de adhesión y se aprueba la adhesión en pleno que es en el trámite que ahora estamos posteriormente se informa a la comisión de que se ha procedido a su adhesión en el caso de que así sea las acciones que hay que llevar a cabo se distinguen en cuatro ejes un eje de rehabilitación energética de edificios uno de implantación de energías renovables uno de mejora de alumbrado público también buscando la eficiencia energética como no y un cuarto eje encaminado a las mejoras en el parque automovilístico municipal antes de un año de la fecha de adhesión del pacto antes de que pase un año los municipios debemos aportar la elaboración de un inventario de emisiones de referencia IER que no viene a ser nada más y nada menos que una fotografía un diagnóstico de que en qué situación está nuestro municipio en cuestión de emisiones en cuestión de emisiones y a través de ese diagnóstico lo que hacemos es un plan de acción un plan de actuaciones donde se recojan esos cuatro ejes en una cronología en el tiempo tenemos hasta 2020 para implementar cuantas acciones sean necesarias y conseguir ese objetivo por tanto y como conclusión en definitiva el ayuntamiento con esta adhesión se comprometería a desarrollar estructuras administrativas adecuadas incluyendo la asignación de recursos humanos suficientes para aprender las acciones necesarias elaborar el citado inventario de emisiones de referencia que antes les comentaba presentar el plan de acción para la energía sostenible en el plazo de un año a partir de la fecha oficial de adhesión al pacto y presentar un informe de seguimiento al menos cada dos años a partir de la presentación de dicho plan allí en la entidad que corresponda de la Comisión Europea para ver que en realidad pues esto no se queda en una declaración de intenciones sino que se trabaja se trabaja por ello de momento nada más señor alcalde muchas gracias señora concejala ahora por orden UPyD tiene la palabra muchas gracias desde UPyD estamos a favor de que se hagan frente a las causas y efectos del cambio climático y que se elabore un inventario de emisiones de referencia como base para el plan de acción para la energía sostenible y reducir las emisiones de CO2 en nuestro municipio UPyD también está a favor del objetivo 2020 o sea 20% de aumento de renovables 20% de reducción de consumo de energía y 20% de reducción de emisiones lo que UPyD no entiende es el porqué para aplicar todas estas políticas de medio ambiente tengamos que adherirnos al pacto de alcaldes si este tipo de políticas medio ambientales las podemos realizar nosotros sin tener que pagar ninguna cuota o asignación por pertenecer a dicha agrupación de alcaldes o cualquier tipo de este cualquier tipo UPyD dijo como usted ha dicho en la comisión de urbanismo que si la adhesión al pacto de alcaldes supondrá algún coste para el ayuntamiento porque tendrán que adaptar muchas políticas medio ambientales a la obligatoriedad del pacto firmado y eso conlleva un gasto de adaptación para emprender las acciones necesarias y en el actual presupuesto de 2013 no figura ninguna partida para desarrollar dicho pacto ya sé que tenemos un año pero se tendrán que ustedes ir pensando para el año que viene que nosotros sepamos por lo menos no hay ninguna partida con lo cual ¿con qué dinero se cuenta para acometer todas las reformas necesarias que obliga el pacto de alcaldes? y también desde UPyD también una pregunta es decir ¿por qué en vez del 20% de reducción es más? porque se puede reducir más de momento nada más muy bien muchas gracias por parte de Izquierda Unida tengo la palabra buenos días el grupo municipal de Izquierda Unida Los Verdes tiene bien clara su posición respecto al medio ambiente defendiendo que Colmenar Viejo se convierta en un municipio sostenible prueba de ello son las mociones que hemos ido presentando en este pleno como han sido las de consumo energético responsable reciclaje y respeto al medio ambiente en todas las actividades municipales la creación de un consejo sectorial de movilidad urbana y transporte público compra y contratación verde la iniciativa de compartir coche distintas mociones sobre medidas urgentes de movilidad y mejora del transporte público la constitución de un pasillo ecológico en el parque regional del Cerro San Pedro y Cuenca del Río Guadalís o propuestas de salvar la biodiversidad en contra de las centrales nucleares nosotros no solo vamos a votar a favor de este pacto sino que vamos a implicarnos y a impulsar que se desarrolle de la mejor manera nos preocupa que se quede en una declaración de intenciones en una firma y una foto entendemos que es un proyecto muy ambicioso y de hecho y leo textualmente el pacto dice que es preciso asignar departamentos específicos con competencias adecuadas y destinar suficientes recursos humanos y económicos al cumplimiento de los compromisos por eso nosotros lo primero que hacemos es preguntarles que recursos humanos van a destinar y que recursos económicos tenemos para llevar a cabo el plan hemos estado analizando las distintas municipios que están adheridos al plan y cuáles son los planes que han presentado todos ellos llevan unos planes bastante ambiciosos en todos los aspectos que ha comentado la señora concejala y tienen una financiación detrás y vienen bien definidas pongo a modo de ejemplo el municipio de Valladolid presenta una serie de planes sobre el sector terciario residencial privado planes de movilidad edificios públicos alumbrado público y divide el presupuesto para su plan en distintas modalidades de financiación hay una financiación directa que sería directamente del presupuesto del ayuntamiento de Valladolid cifrado en 7 millones de euros hay una financiación mixta que sería presupuesto más subvención de algunas entidades de 1,5 millones de euros y por último tiene otra modalidad que es el mixto B en el cual se combina el presupuesto municipal con la inversión tecnológica con aportación de aparatos equipos etcétera entendemos que es este el camino por el que hay que ir hay que asignar recursos y hay que asignar recursos no solo humanos sino también económicos desde Izquierda Unida hemos hecho propuestas a este pleno en las enmiendas a los presupuestos estas propuestas que hemos hecho como por ejemplo un centro de interpretación en la dehesa un plan de ahorro energético con adecuación de alumbrado público un carril bici la planta con postaje municipal o un huerto municipal de uso educativo son propuestas que encajan perfectamente en el espíritu de este pacto y por último otro de los pilares de los que se desarrolla el pacto es la participación ciudadana que es una de las batallas que tenemos desde Izquierda Unida ampliar la participación ciudadana en cada uno de los aspectos que se trata en este ayuntamiento y de manera reiterada hemos ido presentando distintas mociones para pedir un plan de movilidad que se constituyera a través de un consejo de movilidad entendemos que todos estos todas estas aportaciones son necesarias y vamos a apostar porque este pacto no quede como en otros casos en una firma una foto y nada más muchas gracias por parte del grupo socialista sí buenos buenos días evidentemente estamos totalmente a favor no puede ser no puede ser de otra manera lo que nos preocupa bueno lo que tenemos claro es que en este momento esta aprobación es meramente testimonial pero nada más a nosotros echamos en falta algo en esta propuesta de adhesión y es un programa específico de actuación es decir en ese programa entendemos que habría dos capítulos importantes uno seguía la concienciación ciudadana digamos no sé si hay previsto algo y luego hay otro en relación a incentivar o promover cosas sobre la movilidad calefacción agua caliente un plan específico de actuación para que realmente se reduzcan esas emisiones que es lo que pretendemos porque si vamos a pensar en el estado aquí sorprende cuando dice que vamos a bajar vamos a aumentar un 20% el aumento de las renovables bueno menos mal que desde hace cinco años que se aprobó este pacto ahora se aumenta mucho porque de aquí en adelante después de las inversiones que ha hecho el gobierno no de la nación en renovables pues ya sabemos lo que nos va a pasar por tanto resumiendo nada más para no perder más tiempo echamos de menos un programa específico creo que es fácil de elaborar creo que es cuando realmente tendría un resultado si no se va a quedar meramente en algo testimonial y que aparezcamos en el inventario como que estamos adheridos y nos gustaría ver ese programa muchas gracias muchísimas gracias señora concejal de urbanismo si quiere intervenir si gracias señor alcalde bueno como en general he visto que subyacen los tres grupos el demor a la cuestión económica primero hay una fase inicial que es la del primer año en la que se hace el diagnóstico y el plan de de acción por tanto nosotros no podemos traer aquí un programa cuando todavía no tenemos hecho el diagnóstico pero continúo como lo que les preocupa es la cuestión de financiación económica yo antes en mi intervención quiero recordar que ya he manifestado que en la medida de lo posible utilizaremos los recursos propios obviamente tienen que estar el máximo de concejalías implicadas todas aquellas que tengan un efecto para conseguir los objetivos que nos planteamos pero no obstante yo lo dije en la comisión que existe una página web en la que pueden acceder y concretamente en la página 9 referente al pacto de los alcaldes viene el grado de financiación y las distintas entidades que hay para financiar en inversiones a los municipios por ejemplo por decirles una asistencia local en el sector de la energía pues bien la comisión europea y el banco europeo de inversiones han puesto en marcha el mecanismo de asistencia elena para ayudar a las autoridades locales y regionales a invertir en distintos sectores de la energía sostenible como eficiencia energética bla 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 el programa inteligente europa periódicamente se destina un presupuesto a las autoridades locales para que desarrollen políticas de energía sostenible a nivel local el feder les sonará más también en esa línea y como este hay varios quiero decir que es una cuestión también de que el estar en el pacto de alcaldes señor montero beneficia facilita estar al tanto y poder acceder a este tipo de inversiones de acuerdo por tanto yo creo que es bueno tener es adherirnos por varios motivos primero porque se le da un marco a lo que se pretende hacer ha habido distintas desde izquierda han dicho nosotros hemos propuesto nos hemos propuesto bueno nosotros en nuestro programa electoral también llevábamos iniciativas similares desde el grupo socialista iden de iden todos más o menos los grupos han hecho aportaciones y yo creo que es el momento de ponernos a trabajar de ponerlas en conjunto y tirar para adelante con este marco con esta adhesión del pacto de alcaldes para la mayoría de ellas y todas las que veamos que son beneficiosas para nuestro municipio y por ende para nuestros ciudadanos que las podamos plasmar con una cronología de aquí al 2020 y podamos ejecutarlas con éxito muchas gracias para una segunda intervención UPyD si quiere intervenir muchas gracias hombre aparte del resto de grupos desde UPyD también tengo que decir que también tenemos propuestas y hemos hecho bastantes propuestas y aparte en nuestro catálogo pues también tenemos una serie de propuestas en ese sentido como usted ha dicho también que eso esto solamente ahora mismo es solamente es un estudio me parece muy bien este año solamente es un estudio de cómo se va a hacer todo esto diagnóstico y un plan de acción exactamente que desde el momento solamente vamos a usar los recursos propios que tenemos o sea que son los humanos nada más hasta el momento el problema es que para el año que viene eso también usted dice que se va a financiar o sea evidentemente la Unión Europea nos financiará una parte pero usted piense que la otra parte la tenemos que poner nosotros no financia el 100% del proyecto con lo cual hay que dotarlo presupuestariamente para el año que viene esas partidas que nosotros cree que hay que financiar con lo cual hay que ver si tenemos dinero suficiente para financiar todo ese tipo de políticas y lo único es que ya te digo nosotros vamos a votar a favor porque luego estamos de acuerdo con el medio ambiente y de que se hagan todas las reformas para que sea el coste mínimo y que se apliquen todas las renovables que pueda ser y el consumo de energía tanto como reducción de emisiones y todo esto pero lo que nos preocupa es meramente que aparte de las inversiones que nos hagan si nosotros tenemos ahora mismo presupuesto bueno este año no pues ya está todo adjudicado para el año que viene tenemos presupuesto para acometer todo lo que tenemos que hacer en ese sentido nada más Muchas gracias Puerto Esqueda Unida Nosotros que hemos analizado en profundidad el pacto nos parece un pacto muy interesante porque además produce sinergias y esa es una de las ventajas que tiene el trabajar en red y el trabajar desde el ámbito europeo desde el ámbito local por eso nosotros apoyamos fervientemente este pacto y nos parece un pacto muy interesante que puede tener efectos muy positivos y multiplicadores en este municipio pero nosotros no podemos olvidar lo que nos ha pasado es decir nosotros hemos presentado durante varios plenos una moción sobre reciclaje y respeto del medio ambiente en todas las actividades municipales no pasó nunca la urgencia hemos presentado más de doce mociones sobre plan de movilidad creación de un consejo de movilidad y no han pasado nunca la urgencia presentamos una moción sobre el pasillo ecológico pasó la urgencia y ustedes votaron en contra y si tuvimos un caso que fue compra y contratación verde que pasó la aprobación que se aprobó se firmó y no hemos vuelto a saber nada más ni se ha vuelto a hacer nada más sobre el tema y esto solo sobre el medio ambiente tenemos otras experiencias todavía peores como la moción de adhesión a ciudades amigas de la infancia donde en mayo del 2010 lo firmamos y un año después cuando pedimos cuentas nos dijeron que estaban muy ocupados haciendo otras cosas que no podían estar haciendo la tontería esta de quedar bien con una adhesión y un pacto que habían hecho que era más importante centrarse en otras cosas por eso nosotros tenemos antecedentes y por eso nos preocupa y nos preocupa porque hemos hecho mociones hemos hecho propuestas y nunca se han tenido en cuenta sin embargo seguimos apostando por el medio ambiente creemos además que las posibilidades que tiene este pacto son importantes que puede tener esos efectos multiplicadores de sinergia y vamos a apostar por ello lo que sí le vamos a pedir es que bueno vamos a votar a favor como ya lo hicimos en la comisión lo que sí vamos a pedir es que cada cierto tiempo nos lleve a la comisión cómo van avanzando y desde luego tendrán nuestro voto a favor para que si es necesario se aplique el remanente positivo que tenemos o la financiación necesaria para llevar a cabo planes que puedan redundar en un colmenar viejo mucho más sostenible y que además sea mucho más amable para los vecinos gracias muchas gracias por parte del grupo socialista ¿tenga la palabra? reiterar que estamos a favor y que además lo que comentaba ese programa específico de actuación tanto de concienciación ciudadana por un lado como de actuaciones específicas pues estamos como nos han dicho que lo tendrán este año estaremos atentos a que así sea y que se cumpla muchas gracias gracias último turno si quiere ya para terminar simplemente le quería decir a la representante del grupo de Izquierda Unida que ha intervenido en este punto que dice que no le hemos aprobado a veces las urgencias bueno algunas sí otras no pero concretamente sobre el reciclado este año todo lo que estamos trabajando en medio ambiente versa y el eje principal es sobre el reciclado es decir que me ha llamado la atención que a veces a lo mejor el que no se pase una urgencia porque no se estima en ese momento que sea urgente abordarlo a lo mejor coincide porque ya se está trabajando en ello y no quiere decir que no se tengan en cuenta cosas que ustedes proponen ni mucho menos además yo creo que son conscientes ustedes de que aportaciones que han hecho se han recogido en distintos expedientes y han servido para enriquecer la labor que se estaba llevando a cabo me insiste y dice llévelo por favor a los comisiones no es que les voy a les voy a decir que trabajen que trabajen con nosotros y que nos hagan cuantas aportaciones sean necesarias porque un año es poco tiempo y hay mucho que volcar y hay mucho que ver ya lo dije así en el consejo que también quería escuchar aportaciones el grupo socialista ya ha hecho algunas y no siempre tienen por qué ser señor Montero especialmente cuantiosas quiero decir a veces me lo decían los representantes en el consejo de Cruz Roja a veces actuaciones que no tienen por qué llevar elevado coste tienen grandes resultados yo estoy convencida que entre todos podremos conseguir un buen plan de acción y trabajar en los años que quedan por este por este objetivo que merece la pena nada más muy bien pues muchas gracias yo quisiera ya hasta que es pues es una iniciativa mía esta pues si quisiera en primer lugar explicar y también agradecer a todos los grupos no la sensibilidad que van a tener con la adhesión a este que creo que lo vamos a aprobar por unanimidad creo que también fue así en la comisión correspondiente y bueno es muy rápido explicar en qué consiste este pacto es una iniciativa que ha surgido de Europa que algunas veces Europa sirve para algo y bueno pues es una iniciativa y es un compromiso de todos los alcaldes de los países de la Unión Europea en la cual la principal intención es servir de ejemplo para el resto de ciudadanos de que se pueden conseguir objetivos básicamente en la eficacia energética y en la reducción de emisiones y por eso nos comprometemos a una determinada reducción de emisiones nosotros y eso también lo debo decir aquí este ayuntamiento ya lleva años trabajando en esa línea y bueno pues ahí ahí están los ejemplos de las transformaciones en las calderas en los colegios que se cambiaron todas a gas natural todas las instalaciones fotovoltaicas que se han construido en estos años en estos años algún vehículo que ya tenemos híbrido y bueno y otras muchas cosas más que ahora mismo no me voy a poner a relatar pormenorizadamente pero lo que viene a significar es ese compromiso porque creemos que los ayuntamientos somos el ejemplo hacia el resto de ciudadanos de cara al medioambiente eso es lo más importante y luego ya podemos entrar en disquisiciones y aprovechar que si aquí se da una prueba de mociones lo importante y vamos al concepto como se dice vamos a la base de esto y al fundamento que es eso es ese compromiso que además por otro lado como ha quedado ya perfectamente claro esto no supone esto no es como otras uniones de ayuntamientos o algo que se nombra a alguien y hay que pagarle y no sé qué esto no nos supone desembolso económico por el hecho de pertenecer sino si es es un firme compromiso de estar concienciado con los temas medioambientales como hemos estado hasta ahora y a partir de esta adhesión con mayor motivo pues vamos a estar firmemente firmemente comprometidos yo recojo el guante y evidentemente pues en las comisiones lo 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 irán teniendo irán teniendo cuenta de ello y también pues a ustedes pues les debo pedir como oposición que son pues que lo que no hagamos bien en esto pues para eso están ustedes para para controlarnos y para fiscalizarnos en este en estos puntos así que eso es lo que yo creo que debemos hacer entre todos pero yo creo que aquí lo que debemos ahora celebrar y por lo que nos debemos felicitar es que todo el pleno de este ayuntamiento de Colmenar Viejo pues está concienciado con el con el medioambiente así que pasamos a votación señor alcalde un apunto es que ha cometido un error involuntario es un pequeño aclarárselo más que nada para que usted no pero no me puede usted siempre parece que es que quiere quedar es que era una información errónea ha dicho usted que la comisión todos votaron a favor y no es así ah bueno izquierda votó a favor UPyD se abstuvo y el PSOE simplemente no estuvo bueno perdón es que simplemente por corregirlo que es la realidad no hubo unanimidad en la comisión un lapsus lingüe gracias por gracias por rectificar de nada ya podemos pasar a votación ¿no? votos votos a favor ahí no me he equivocado muy bien muchas gracias siguiente asunto señora secretaria bueno pues ahora ya cambiamos a los temas económicos modificación de la ordenanza que regula la tasa por expedición de documentos administrativos es una propuesta para incorporar una nueva tarifa en esta ordenanza de expedición de documentos administrativos la memoria es de la concejalía de hacienda y la tarifa que se propone está destinada a grabar la expedición de los certificados acreditativos de empadronamiento perdón consta un estudio de costes la información complementaria que se ha aportado al expediente tanto sobre la realización de estas tareas en el departamento de atención al ciudadano y el informe de intervención prioridad de liberación en la que los representantes de los grupos PSOE izquierda unida de los verdes y UPyD concluyen manifestando que no se pronunciarán sobre el asunto hasta la sesión de pleno abstención no pronunciamiento la comisión informativa de hacienda y personal propone a este pleno que apruebe con carácter provisional la modificación de la ordenanza en el sentido de ser en el artículo 8 tasa por expedición de documentos administrativos certificados acreditativos de empadronamiento un euro el expediente como toda modificación de ordenanza fiscal se somete a información pública caso de no presentarse reclamaciones se elevaría definitiva la aprobación y en otro caso volvería a este pleno señor concejal de hacienda muy bien muchas gracias señor alcalde buenos días a todos los presentes traemos la modificación de la ordenanza fiscal de expedición de documentos administrativos en el sentido de incluir un pequeño apunte sobre la expedición en este caso de certificados de empadronamiento la razón hay que buscarla en que entendemos que ha cambiado la organización del ayuntamiento entendemos que debemos caminar hacia la racionalización de nuestros gastos hacia la racionalización de nuestros servicios y por ende a la racionalización de nuestra administración en general de esta manera entendíamos que había un trabajo muy importante una importante labor administrativa detrás de esta expedición de estos certificados prueba de ello son los más de 20.000 certificados que se emitieron el año pasado y a título simplemente informativo y como estadística para entender de qué estamos hablando pues hay que decir que bueno que se emplearon más de 100.000 minutos el año durante el año 2012 en la tramitación de estos documentos se tramitaron más de 1.500 horas en la tramitación de estos documentos y por ende bueno pues entendemos que procede implantar una tasa de un euro hay que decir buscando esa racionalización de los servicios administrativos por otro lado quiero dejar claro que también para la mayoría de las necesidades que puedan tener nuestros vecinos se sigue digamos expidiendo no el certificado sino el volante de empadronamiento a título gratuito tanto a nivel presencial como a través de internet entonces hay que decir que entendemos que con esta modificación se mejora la organización del ayuntamiento se mejora y se racionalizan los gastos y por ende mejoramos y digamos caminamos un poquito más si cabe hacia esa racionalización de la administración en la que estamos nada más espero que comprendan y voten a favor esta modificación y por ahora nada más gracias muchas gracias por parte de UPyD tiene la palabra muchas gracias en UPyD entendemos que las entidades locales puedan establecer tasas por cualquier supuesto de prestación de servicios o realización de actividades administrativas que sean de competencia local y entendemos que pueda tal vez ser una medida disuasoria para que solo pidan el certificado de empadonamiento quien realmente lo necesite y no se realice mal uso este pero en los tiempos que corremos un euro de aquí otro de allí va haciendo mella en la economía de los colmenareños y no están los tiempos para seguir exprimiendo a los ciudadanos desde luego en UPyD entendemos que no es el momento para poder poner esta tasa nada más muchas gracias Partido Izquierda Unida hola buenos días bueno entre las razones esgrimidas por el señor de la serna estaba la la racionalización de nuestros gastos y yo la verdad es que cada vez que oigo la palabra racionalización me echo la mano al bolsillo bueno decía también que se mejoraba la organización del ayuntamiento hombre yo creo que esto influir en lo que es la organización influye poco lo que se mejora sustancialmente es la caja y antes de entrar en nada quería apuntar porque ya saben ustedes que Izquierda Unida es defensora de la memoria histórica que esta tasa ya existía con anterioridad como vienen los informes y que fue suprimida en 1997 a propuesta de Izquierda Unida entre los argumentos entre los informes es tal de que se solicitan muchos certificados innecesarios y por tanto que lo que se pretende es tener un efecto disuasorio y no meramente recaudatorio miedo me da cada vez que se utiliza este argumento es por ejemplo el que utilizó Rui Gallardón cuando nos impuso las tasas judiciales es curioso que aprovechando que el pisuerga pase por Valladolid siempre que queremos disuadir pues aumenten los ingresos de las arcas municipales entendemos que podemos disuadir a los vecinos con otras fórmulas un poco menos gravosas para su bolsillo por ejemplo campañas de sensibilización por ejemplo con una buena información por parte del funcionario de turno cosa que nos costa que ya se hace y si quería antes de definir el voto de Izquierda Unida que nos aclarase unas cuantas dudas primero no tengo del todo claro cual es la diferencia existente entre el trabajo de emitir un certificado de empadronamiento y el trabajo de emitir un volante segundo los vecinos que pidan su certificado por internet parece ser que no se les va a cobrar esta tasa es más barato sacar el certificado de empadronamiento por internet y tercero como se va como va a funcionar el tema de la máquina van a echar los vecinos la moneda van a ser los funcionarios etcétera cuando vengan a recoger los vecinos que han pedido por internet van a poder echar la moneda y quien les va a dar el certificado como es el funcionamiento y también una duda más en cuanto a los datos del informe emitido cuando habla de que son bueno que ha habido un paso entre el año 2009 al 2011 de 18.000 certificados emitidos a 20.500 si eso se refiere únicamente a certificados de empadronamiento o se está refiriendo también a certificados y a volantes de empadronamiento nada más de momento muchas gracias si se hará por el grupo socialista tiene la palabra si estamos en contra de esta tasa y si nos faltaban argumentos casi no los ha dado cuando se han expuesto las razones por las que se impone en los comentarios que se hicieron en la en la comisión incorrespondiente se hablaba de que es un es una una medida que tiene carácter disuasorio y no recaudatorio y esto me vino a la cabeza lo que dijo hace poco Ignacio González presidente de la comunidad de Madrid cuando el eurosanitario dijo en principio que no tenía objetivo recaudatorio solo disuasorio pero casualmente cuando ha suspendido su recaudación el tribunal constitucional ha dicho que los 80 millones que se pierden habrá que ver cómo se regularizan por tanto es un ingreso y no podemos enmascararlo ha dicho que una de las razones es el cambio de organización del ayuntamiento y lo que es más importante racionalización del gasto mire yo le garantizo que veo todas sin excepción las facturas de este ayuntamiento le puedo decir 55 80 razones 80 sitios donde se pueden racionalizar esos 12.000 euros que va a suponer esto por tanto por ahí no colamos no cuela adicionalmente la implantación de esta recaudación implicará la colocación de una máquina para pagar las tasas que nos cuesta 6.000 euros que como todo en este ayuntamiento luego habrá una empresa de mantenimiento luego una de reparación luego no sé qué y le digo porque aquí se mantiene todo y le puedo decir hasta qué cosas se mantienen por tanto la recaudación tampoco va a ser nada resumen esta tasa no tiene sentido y menos en este momento y no podemos disfrazarla o sea cuando una persona aquí la decimos ahora tiene que pagar un euro y eso cree que le va a disuadir ese no es el mecanismo es simplemente una tasa más que se va poniendo como seguramente dentro de unos meses nos corran poner la basura u otras adicionales decimos no a esta nueva tasa no tiene sentido tenemos que cubrir una serie de servicios y normalmente la persona que pide un volante de empadronamiento o sea un certificado o un volante es porque otro órgano muchas veces estatal se lo exige muchas gracias muy bien señora señor concejal sí muchas gracias señor alcalde bueno pues empezando yo creo un poquito por cada grupo que ha manifestado su parecer respecto de esta modificación sí me gustaría comenzar por decirle a UPyD que nadie va a exprimir a ningún ciudadano implantando una tasa de un euro y sobre todo que si a lo largo del año esa persona viene a solicitar por digamos ya digamos porque lo porque tiene que hacer un par de gestiones donde se lo solicitan dos certificados de empadronamiento estaríamos hablando de no un euro sino dos euros porque tendría que haber solicitado dos certificados de empadronamiento entonces yo creo que la palabra exprimir pues yo creo que no tiene sentido aquí ¿qué tiene sentido? para que yo creo que hablando con humildad y con sentido común intentemos todos entender por qué se implanta esta tasa bueno la el carácter disuasorio nace cuando nosotros entendemos que en el año 97 Izquierda Unida tiene razón y por ende le aprobamos la propuesta que hace ¿por qué? porque por digamos por una mala organización entonces del funcionamiento de este ayuntamiento que como yo siempre digo tenemos que ir poco a poco mejorando los ciudadanos estaban obligados a hacer dos filas para la obtención de un único documento primero iban a o incluso tres primero iban a solicitar el documento luego iban a tesorería a pagarlo y una vez que lo habían pagado iban otra vez ya con el documento con la tasa pagada en tesorería iban arriba a retirar el documento es decir tres filas conclusión que entendemos nosotros en ese momento que no que tiene razón Izquierda Unida y entendemos que no porque no exista una labor administrativa detrás que digamos legitime esa tasa que existe sino porque entendemos que en ese momento no somos capaces de ofrecerle una correcta gestión al ciudadano y por ende asumimos nosotros por decirlo de alguna manera las consecuencias y evitamos que el vecino pueda o tenga que esperar tres filas quitamos la tasa bueno pues bien la hemos durante un tiempo estas cosas también se dejan funcionar pues hemos visto que ha ocurrido una mala praxis como en otras tantas facetas de la vida en este caso en esta administración donde los vecinos para salvaguardarse o ante la posibilidad de que puedan necesitar cinco seis o siete de certificados de empadronamiento pues solicitan otros tantos ¿por qué? porque obviamente todos sabemos que como lo gratis no cuesta pues entendemos que es nuestro trabajo y es nuestra competencia lo fácil en cualquier caso sería no hacer nada porque realmente pues no estamos hablando de dinero ni en costes ni en ahorros simplemente estamos racionalizando un poquito nuestros servicios racionalizando el tiempo que pueden dedicar los funcionarios a emitir siete u ocho certificados de empadronamiento a un vecino que estima que los va a necesitar a lo largo del año cuando encima tienen una fecha de caducidad y luego cuando a lo mejor de verdad lo necesita pues tiene que volver a solicitarlo entonces he querido con esta pequeña digamos secuencia histórica de por qué se quitó la tasa explicar por qué volvemos a ponerla esa mala praxis esa continua solicitud de certificados de empadronamiento que no van a ningún lado lo vuelvo a decir ni en el coste ni en el ahorro pero sí en una mala utilización en una mala praxis de lo que entendemos que es ese certificado va a seguir existiendo gratuitamente el volante de empadronamiento que prácticamente tiene el mismo la misma función y obviamente la diferencia es que el trámite administrativo es mucho más sencillo tú le entregas como funcionario le entregan una información del padrón de habitantes y el otro es un alcalde que firma y la secretaria que certifica que esa persona vive en tal sitio y obviamente el trámite administrativo es mucho más complicado entonces para resumir entendiendo que se dan las circunstancias por las que vamos a evitar que el ciudadano tenga que esperar tres filas o tres momentos para la obtención de ese documento entendiendo que en cualquier caso queda salvaguardado el derecho como no puede ser de otra manera a solicitar el certificado de empadronamiento y se lo vamos a dar y entiéndame lo que voy a decir con todos mis respetos y con máxima prudencia entendiendo que un coste de un euro aunque es muy duro decirlo pero bueno pues entendemos que no es una barbaridad también porque está respaldado por un documento administrativo que es el coste de bueno el estudio de costes de ese trámite administrativo que es la certificación de empadronamiento a un vecino y entendiendo que nuestra obligación es racionalizar la administración en toda su extensión hay veces que tenemos que racionalizar un plan general y tenemos que atacar por decirlo de alguna manera con un documento importantísimo al urbanismo de este ayuntamiento y hay otras veces que cosas nimias me van a permitir que diga que esto es una cosa nimie que no teníamos que estar ni más de diez minutos aquí hablándolo pues tenemos que volver a implantar esa tasa que yo si me apuran les voy a preguntar que por qué esa tasa no y otras sí yo el otro día me pregunté a través de un bueno pues para resolver un trámite administrativo de una junta de compensación también me preguntaron les solicité un certificado de acuerdo de un acuerdo de dos mil diez vinieron y lo pagaron yo no sé por qué eso no lo tendrían que pagarlo y no tendrían por qué pagar la tasa de certificado de certificado de empadronamiento entonces si me dan ustedes alguna razón yo lo plantearía pero realmente creo que hay una razón de peso que es que hay una labor importantísima que he comenzado mi digamos mi intervención diciéndola hay más de cien mil minutos que se dedican desde esta administración a cubrir ese ese servicio entendemos que ha habido una mala praxis asociada a este a este digamos no coste o digamos a esta gratuidad del certificado de empadronamiento y creemos que se mejora y se racionaliza esta administración yo creo que es sentido común y no es ni recaudatorio ni nada que se le parezca ni vamos a ahorrar tantos costes ni vamos a recaudar tantos señores esto es racionalizar la casa común nada más gracias muchas gracias bien para una segunda intervención señor Montero muchas gracias desde luego contestándole al señor de la serna tampoco se exprimía cuando se pedía un euro por receta no se exprimía nadie solamente usted sabrá si se exprimía o no se exprimía contestándole a lo de exprimir tampoco que si ahora tiene tiene sentido o no tiene sentido porque esto no tiene sentido lo que usted crea que tiene sentido lo tiene lo que no crea que no tiene sentido pues no tiene esta tasa esta tasa mejor si lo tiene y usted también que este ayuntamiento va mejorando por supuesto sería ilógico que este ayuntamiento no mejorara pero lo que no se debe de mejorar es a costa de los ciudadanos con tasas impuestos y demás y máxime ahora en los tiempos que vivimos o sea en los tiempos me refiero de crisis y que la gente lo está pasando bastante mal usted dice que unas tasas sí otras tasas no bueno yo es que esta tasa o este documento a mí la administración si lo pide es porque la administración me lo pide yo no voy ahí a pedirlo porque se me antoje tenerlo y enmarcarlo en un cuadro ¿me entiende usted? y nada más de momento muchas gracias parte de la Unida bueno empezaré diciendo que el señor de la sana no me ha contestado ni una cuarta parte de las preguntas he hecho cuatro o sea que solo me ha contestado una dice que lo fácil es no poner la tasa y yo digo que es lo fácil y lo sensato las razones para no para por qué esta tasa no y las demás sí pues muy sencillo primero porque es una obligación de la administración facilitar esa información y luego porque cuando se pide el certificado de empadronamiento es una cuestión muchas veces vital véase por ejemplo inmigrantes que tienen que renovar el NIE solicitud de valoración de dependencia renovación del DNI etcétera bueno renovación del DNI perdón etcétera cosas obligatorias que hay que hacer vale y que ya llevan su propia tasa además algunas de ellas recientemente creadas no me ha explicado tampoco cuál es la diferencia de trabajo cuál es la diferencia de trabajo entre sacar un volante y un certificado de empadronamiento hablaba al principio de la valoración de los trabajadores de no sé cuántos miles de minutos bueno pues a los trabajadores no se les valora cobrando a los ciudadanos porque la diferencia entre un volante y empadron no veo la diferencia la única diferencia es la firma del alcalde y entonces si lo que se está aquí valorando es la firma del alcalde pues no lo veo yo el alcalde ya está suficientemente bien pagado y no creo que se le valore el trabajo por emitir un certificado en medio de un volante por cobrar una tasa de un euro entonces para valorar el trabajo de los funcionarios señor de la serna es mucho mejor derechos laborales que se le respete la paga extra que se le respete en sus días de convenio y que no se les quite el dinero cuando están de baja laboral insisto en que es una tasa eminentemente recaudatoria no estoy de acuerdo con el señor del valle en que se va a recaudar poco se va a recaudar parece ser que mucho porque tampoco me han aclarado si esos 20.000 son certificados y si son 20.000 pues hombre a base de un euro pues se hace caja tampoco me contesta lo de internet ¿qué pasa con lo de internet? ¿no se les va a cobrar a eso? sí hay una contradicción ahí si el problema es la dificultad pues hay dificultad bueno en definitiva entiendo que esto es una tasa eminentemente recaudatoria que no tiene sentido y por último y una cuestión ya de carácter general hagan ustedes por favor algo por modificar la redacción de la ordenanza fiscal reguladora de esta tasa de la tasa de expedición de documentos administrativos porque en su artículo 5 establece que se aplicará cuota cero a los solicitantes declarados pobres de solemnidad o inscritos en el padrón de beneficencia municipal y a izquierda unida esto le hace daño a la vista nada más muy bien muchas gracias sí ay perdón el grupo socialista tiene la palabra no hay yo voy a hacer una acotación previa permítame señor alcalde y discúlpeme no sé si alguna forma de recoger porque es difícil estar aguantando todo el tiempo sonidos a ver si ponemos un micrófono y alguien le aminora o sea digamos se calla porque obviamente es difícil perdóname vale vamos al tema no hagamos subterfugios señor de la serna las cosas por su nombre es una tasa para recaudar no es una racionalización no se va a racionalizar nada se va a poner una máquina más y tendremos que contactar una empresa conservadora de la misma usted además se ha hecho un órdago quitemos las tasas quitémoslas fíjese le voy a dar un dato que se lo sabe usted perfectamente pero por si acaso si todas las tasas en este ayuntamiento recauda según el presupuesto 3.000 euros al año ¿para qué demonios tenemos todo este problema? es lo que dice el presupuesto voy a leer por si acaso que he visto con una cara tasa por expedición de documentos que entiendo que es esto 3.100 euros al año pues entonces mire usted es que no merece ni la pena estar dando vueltas tanto a este tema y haciendo papeles y dice y yo cuando me he estado leyendo las tasas pues que usted decía ¿por qué no quitamos las otras? digo pues mire usted encima me paro a mirarlas e interpreto que en algunas de ellas hay costos de terceros hacer placas o cosas por el estilo pero pero la realidad es que si no mire usted estamos discutiendo aquí porque hablamos de 18.000 euros yo quiero aclarar que que no es que sea poco ni mucho en términos relativos con el presupuesto de 31.000.000 me parece que no es demasiado dinero aunque cada euro es importante pero el ingreso por tasas según dice el presupuesto yo no puedo decir si es correcto el año pasado fue más se me ha ido la pantalla ahora pero como eran 10.000 euros se traen 3.000 por tanto adelante revíselo y si quita las tasas mejor y sobre todo esta tasa no tiene sentido es una tasa y no hablemos de racionalización se va a hacer exactamente lo mismo simplemente no vamos a racionalizar se va a hacer yo le diría que invertamos en tecnología para que sea más sencillo y ahorremos tiempo gastemos en eso las energías y no en que los ciudadanos paguen aunque sea un euro por tanto estamos totalmente en contra muchas gracias señor concejal de Hacienda muchas gracias pues mira aquí yo creo que van saliendo las contradicciones que intentamos digamos esconder y al final salen mire cosas obligatorias yo no conozco nadie que no que pida un documento administrativo o una certificación desea del tipo que sea por capricho yo creo que cosas obligatorias son todas y seguramente parte del trabajo de la administración si no el 99% de nuestro trabajo sea para cosas obligatorias tanto para los vecinos como para nosotros entonces me da a mí que esa justificación que yo le pedía de por qué el certificado de empadronamiento no tengo que cobrarlo y la certificación de un acuerdo de junta de gobierno de acuerdo de pleno o la expedición de la placa de vado permanente o los 75.000 digamos documentos que puede expedir una administración entiendo que tiene que haber un criterio si usted me lo da lo podemos hablar si no el criterio es vamos a repercutir a los vecinos pues digamos digamos una parte del coste administrativo que genera ¿por qué? porque si no llegamos a una frase que yo creo que es muy muy socialista y históricamente se ha demostrado y históricamente se ha demostrado que no va a ningún lado y al menos así nosotros lo pensamos y así lo decimos al gratis total el gratis total es la manera de que los ciudadanos no valoren el trabajo que se realiza no valoren los medios materiales que se emplean y no valoren al final el resultado de un proceso administrativo ¿qué hacemos nosotros? pues me van a permitir que reitere la palabra racionalizar ha habido 20.000 solicitudes de certificados de empadronamiento el año pasado ¿vale? y se ha multiplicado por N desde que es gratuito entendiendo que nosotros pues podemos coger y por alguna por los colegios o por solicitar decimos oye tráenos un certificado pues puedes coger y pedir uno pedir dos pero cuando las familias enteras te vienen y te piden siete porque es gratuito pues señores es una racionalización de los medios que tenemos que tiene este ayuntamiento y que son los medios de todos los vecinos ¿vale? para que no se ocurran estas sinceramente estas locuras que estaban ocurriendo donde había a lo mejor más de 40 o 50 personas esperando que les pidiesen siete certificados de empadronamiento entonces palabra clave y quiero repetirla racionalización no tiene nada que ver y la prueba la acaba de dar el portavoz del Partido Socialista con la recaudación esta tasa recaudaría esta junto con todas las expediciones de los documentos administrativos recaudarían un total de unos 3.000 euros al año no tiene nada que ver con la recaudación de lo que se trata es de que se haga un uso racional de los servicios municipales obviamente lo de quitar la tasa ya lo he repetido y lo vuelvo a decir nosotros entendemos que no tiene sentido llegar al gratis total el gratis total ni se valoran las cosas se hace un mal uso de la administración y al final no sirve para el fin que fue creado conclusión y también respondiendo a Mariano que no le había explicado la diferencia entre el volante y el certificado el volante si no me equivoco es simplemente la emisión de un documento donde se le informa informa con oye la firma del del funcionario o la firma de nadie bueno robo no se interrumpa sin firma alguna oye que en el padrón de colmenar viejo figura esta información obviamente con la validez que tenga certificado pues tiene que haber una firma de la alcaldía una firma de la secretaría etcétera un trámite administrativo mucho más largo y mucho más costoso entonces entiendo que tiene que haber un coste asociado a la labor a la labor administrativa que genera en este caso un coste asociado de un euro estamos hablando que normalmente cualquier familia puede necesitar dos tres certificados de empadronamiento al año señores permítanme que asumamos esa gran exprimir de esa manera tan grave a los ciudadanos son dos euros al año no se puede más lo siento muy bien muchas gracias pues ya ha terminado terminado el debate pasamos por favor robo guarden silencio robo guarden silencio pasamos a votación votos a favor votos en contra muy bien pues muchas gracias siguiente asunto gracias